Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Llegamos a mitad de semana. Esto es Impacto Económico. Le saluda Luis de Jesús de inmediato. Revisamos. Titulares. Venezuela repudia el robo de los activos a la estatal petrolera PDVSA y apuesta al diálogo para hacer frente a la injerencia política de los Estados Unidos. Primera ministro, Teresa May, regresa a Bruselas para renegociar el acuerdo de salida de Reino Unidos. Un problema bastante grande para la primera ministra. Y en nuestro expediente económico de hoy hablamos de Alemania, analizamos la economía de la llamada locomotora de Europa y los pro y los contra de su política mayoritariamente exportadora. De inmediato entramos en materia hablando de América Latina. El ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, encabezó este martes una sesión junto al comité ejecutivo de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA con el fin de evaluar el impacto que tiene el robo de los activos de la empresa a través de CITGO por parte del gobierno de Estados Unidos. Quevedo también anunció inmediatas acciones para hacer frente a la apropiación ilegal. Estamos evaluando todas las opciones para impactar lo menos posible al mercado petrolero mundial. Nosotros le hemos advertido, cualquier acción en contra de Venezuela impacta el mercado petrolero mundial. Desde acá nosotros estamos evaluando la fuerza mayor parcial como una de las opciones para nosotros mantener nuestra comunicación con CITGO. CITGO es una empresa venezolana, de capital venezolano. Es una empresa que nosotros hemos defendido, que está operando normalmente, pero no podemos permitir que se robe el petróleo venezolano. No podemos permitir que la oposición venezolana al frente pretenda sustraer los recursos, productos de la venta del petróleo de Venezuela para sus fines conspirativos. Hacia allá va la declaratoria. Ya hemos tomado las primeras medidas. Barco que salga de un puerto venezolano con el crudo que corresponde a los recursos de nuestro pueblo debe ser cancelado antes de dejar el puerto. Barco que salga de un puerto. Barco que salga de un puerto me de un puerto. contra PDVSA. Afectan directamente las ventas de petróleo venezolano a Estados Unidos. Implican la congelación de activos de PDVSA en Estados Unidos estimados en 7 mil millones de dólares, además del bloqueo a los ingresos que se produzcan por la venta de petróleo. Los mismos serán dirigidos a una cuenta de la cual se permitirá el control a los que promueven puertas adentro al golpe en Venezuela. Diariamente Venezuela exporta a Estados Unidos unos 500 mil barriles de petróleo, por lo que el robo descarado por esas ventas sería de unos 11 mil millones de dólares. Las sanciones de Estados Unidos afectan a la empresa Citgo Petroleum Corporation, que es la sexta refinería más grande de Estados Unidos. Una refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos, de propiedad del estado de Venezuela y filial de PDVSA en Estados Unidos. Citgo dispone de tres grandes complejos, refinadores y de unas 5 mil 500 estaciones de gasolina en suelo estadounidense. Las nuevas sanciones impedirán a Citgo obtener líneas de crédito de bancos internacionales para la compra de crudo liviano, afectando así sus labores de refinación y sostener la dieta de sus refinerías. Analistas aseguran que dicha acción se traduce en un embargo petrolero no declarado abiertamente, pero que se ejecuta rigurosamente. Hecho que tiene precedentes en el 25 de agosto pasado, cuando Donald Trump impuso un conjunto de sanciones contra Venezuela mediante una orden ejecutiva, la cual impide las operaciones financieras de repatriación a Venezuela de las ganancias generadas por Citgo, una medida que representa un ataque directo a las finanzas venezolanas, pues Citgo ha proporcionado casi 2.5 mil millones de dólares en dividendos a su matriz PDVSA desde el año 2015. Las medidas de conjunto de Donald Trump y las que se revisten directamente contra Citgo en su decreto, pretenden dejar a Venezuela sin una entrada de divisas y ahogar a la economía venezolana. Ahora vemos las cuentas claras. El gobierno de Donald Trump busca ahogar la economía venezolana y con ello poner fin a la revolución bolivariana, por lo que al igual que el presidente Nicolás Maduro, la mayoría de los venezolanos apuesta al diálogo. El gobierno venezolano tiene claro que su enemigo principal a vencer es la guerra económica, auspiciada por la oposición nacional e internacional. Maduro pone en marcha una serie de la protección del poder adquisitivo de la clase trabajadora, por lo que el gobierno aumentó en días pasados el salario mínimo. Y otra de las acciones son aquellas que buscan captar divisas en el incremento de la producción petrolera, así como el impulso a las transacciones mediante la criptomoneda venezolana y en los recursos minerales como una medida para romper con el bloqueo económico y financiero impuesto desde Washington. En días pasados, Inter Enlaces reveló que el 81% de los venezolanos se opone a las acciones coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos, unas acciones que se rechazan también en las calles. Hay que hacer diálogo, no hay que tomarlo directamente el presidente, el presidente no tiene culpa. Tenemos que dejar de buscar culpables, mami. Como te digo, no echarle la culpa a las personas porque a Maduro es culpable, no. O sea, vamos a buscar hacer las cosas mejor, porque buscar culpables no vamos a arreglar el país. Ya lo escuchaban ustedes. Dejamos ahora Venezuela atrás para pasar a otro contexto. El índice de personas en estado de indigencia en la capital de Argentina aumentó en 2018 y alcanza actualmente, escuche esta cifra, 98% en los últimos cuatro años. Según un informe de la Dirección General de Estadística y Censo Porteña, casi 50.000 personas cayeron en estado de indigencia en Buenos Aires, aumentando además las cifras de pobreza. El informe revela que adicionalmente 20,9% de los citadinos no podía llegar a cubrir el costo de la canasta básica, mientras que el número total de personas en indigencia ascendió a 200.000 hasta septiembre de 2018. Asimismo, el estudio añade que hoy existen cerca de 639.000 pobres en la ciudad capital. Factores como la inflación, la fuerte subida del dólar, el efecto de la recesión y la caída del poder adquisitivo sigue acechando la realidad de los argentinos. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. A regreso, revisamos y abrimos nuestro expediente económico. Hablamos de la economía alemana, muy criticada dentro de la Unión Europea por su política mayoritariamente exportadora. Los pro y los contra, a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Abrimos nuestro expediente económico. Hablamos de Alemania. Con un desempleo de mínimos históricos, unas cuentas públicas saneadas y una notable estabilidad política, muchos ven en Alemania actual un modelo a seguir. Pero la locomotora de Europa también tiene problemas. Berlín, por ejemplo, exporta demasiado e importa muy poco. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha criticado este modelo en varias ocasiones y ha dicho que es insostenible para la economía de la eurozona y de la propia Alemania. ¿Por qué? Las razones en esta historia. Cuando Angela Merkel alcanzó la cancillería en 2005, la economía alemana emprendió un vertiginoso ascenso hacia la recuperación. Aumentó el crecimiento económico, bajó el desempleo y aquella Alemania que hasta entonces era vista como la enferma de Europa se convirtió en un país modelo. Años más tarde, el estado económico alemán ha cambiado mucho. La economía germana se reorientó a la exportación de una forma aún más pronunciada de lo que ya era. Entre los años 2000 y 2010, la contribución de las exportaciones al Producto Interno Bruto pasó de un 30 a un 50%, dato que algunos expertos aseguran que muestra al menos dos puntos flacos de la economía alemana. Por un lado, la debilidad de su demanda interna. Por otro, su dependencia extrema de mercados a los que exportar y en consecuencia de lo que sucede en el resto del mundo. El que fue visto como modelo a seguir parece que empieza a convalecer. Según los datos publicados por la Oficina Federal de Estadística de Alemania, de Statis, las exportaciones del país sumaron en noviembre pasado 116.300 millones de euros, cifra que supone un descenso del 0,4% respecto a octubre de 2018, aunque se mantuvieron estables en términos interanuales, teniendo como principales sectores de exportación la industria automotriz, de maquinarias, de equipos electrónicos y medicamentos. Mientras que las importaciones experimentaron una caída mensual del 1,6% hasta los 95.700 millones de euros, un 3,6% por encima del dato de un año antes, alimentando así el temor a que la mayor economía europea entre en recesión técnica. La balanza comercial alemana arrojó un saldo positivo de 20.500 millones por debajo de los 23.800 millones del año anterior. Estos datos fueron publicados un día después de que se conociera que la producción industrial de Alemania registró en noviembre de 2018 una caída del 1,9% respecto al mes anterior, cuando ya había bajado un 0,8%, lo que representa el mayor retroceso mensual del dato desde el verano de 2015. Resultado que ha llevado a muchos a decir que el antiguo motor de crecimiento de la economía alemana sigue perdiendo tracción. Las señales de alerta se activaron en el primer mandato de la canciller Angela Merkel. Las empresas alemanas, por ejemplo, se han destacado durante mucho tiempo por su innovación, medidas por el número de patentes registradas en Estados Unidos, pero para 2007 las empresas coreanas ya las habían alcanzado. Ahora registran casi el doble del número que sus homólogos alemanes, gracias a las enormes inversiones en educación e investigación. China también ha ido ganando terreno, uniéndose a Corea en reivindicar el liderazgo tecnológico mundial. La industria automovilística es un ejemplo de cómo Alemania está perdiendo su ventaja. El país ha disfrutado durante mucho tiempo de una reputación formidable por su calidad, rendimiento y estilo. Pero eso podría estar cambiando. En un escándalo que crece cada vez más, los reguladores estadounidenses y europeos detectaron que empresas alemanas manipularon las normas de emisión de sus vehículos diésel. Los principales fabricantes alemanes no fueron capaces de obtener para sus modelos en la fecha límite la certificación relacionada con la nueva norma mundial de prueba de gases de escape de automóviles que entró en vigor el primero de septiembre pasado. Un problema que afectó directamente su producción a partir de agosto. Volkswagen, por ejemplo, redujo la entrega de sus coches en Europa en un 7,1% en octubre. La certificación afectó drásticamente a Audi, cuyas ventas en Europa bajaron un 53% en octubre. Habiendo dicho todo esto, el argumento que esgrime Berlín entonces es que sus productos son muy populares. Pero importante aclarar que no es la fuerza exportadora alemana en sí la que es objeto de crítica, sino la debilidad de sus importaciones. Y ahí Alemania sí tiene gran responsabilidad. Según los cálculos de la Fundación Hans-Bofler, el consumo doméstico se estancó durante casi 20 años antes de recuperarse finalmente. La evolución salarial fue similar, especialmente en el caso de los ingresos medios y bajos. Y las estadísticas del mercado laboral, que a primera vista parecen brillantes, también se deben al fuerte aumento del sector de salarios bajos y del empleo precario. Aunque la mayoría de los alemanes pueden decir que, a pesar de todo, les sigue yendo mejor que a otros en Europa, hay datos imposibles de ocultar. Es innegable que los alquileres en muchos centros urbanos están adquiriendo un valor incalculable para muchos, que actualmente hay menos de la mitad de viviendas sociales que en 1990. Tampoco se puede ocultar el avance e institucionalización de la precariedad, los minitrabajos y los retrocesos del sistema de pensiones tras su privatización, lo que crea un serio problema de jubilados pobres. Una tercera parte de la población alemana sufre directamente esas condiciones. Y el 19,7% está amenazado de pobreza y exclusión social. Solo cuatro puntos por debajo de la media europea que se sitúa en el 24%. Y para cerrar nuestro expediente económico, hacemos la conclusión. Al final, la consecuente continuidad del nacionalismo exportador tampoco ha sido una bendición para los propios alemanes. Como consecuencia, el sistema político de esa granja modelo, como le llaman algunos, que ha sido casi siempre la política alemana, se resiente. En 2021, finaliza el mandato de la canciller Angela Merkel y queda por ver si su sucesor o su sucesora tiene entre sus objetivos una verdadera revitalización de la economía alemana que, por cierto, en 2018 se contrajo por primera vez desde 2015 cayendo un 0,2%, consecuencia que tanto el Ministerio de Economía Alemán como el Banco Central del país atribuyen al sector del automóvil. Llegó el momento de revisar los indicadores del precio del crudo al inicio de la jornada de este miércoles. Lo hacemos utilizando de referencia el barril del Brent. De referencia también en Europa, marca esta mañana 0,88% hasta llegar a 61,66 dólares. Ahí lo tienen en pantalla. Pasamos ahora al barril WTI de Texas. Marca 0,99% al alza hasta 53,84 dólares el barril. Y la OPEP se encuentra en 59,71 dólares el barril. Aumentó también 57 centavos. Hacemos una segunda pausa aquí en Impacto Económico. A regreso revisamos Economía 360. Hablamos del Brexit. Mucho que contar sobre eso. Ya venimos. Economía 360. La primera ministra británica, Theresa May, logró el respaldo del Parlamento británico ayer, pero deberá ahora enfrentarse a la renegociación con la Unión Europea para una salida con acuerdos sucios y difíciles. May prometió revisar el acuerdo de divorcio con Bruselas, poco dispuesto a la renegociación actualmente. Luego de las declaraciones de la primera ministra del Reino Unido, especialistas apuestan a que la Unión Europea no volverá a abrir las negociaciones. Anon Menon, profesor de política europea, por ejemplo, afirma que a pesar de las intenciones de May, la Unión Europea no volverá a abrir las negociaciones a la medida fronteriza de Irlanda del Norte, conocido como el Backstop. Pero señala que la única esperanza que puede prever para la primera ministra es que sus esfuerzos podrían convencer a suficientes legisladores para que entonces voten por su acuerdo de divorcio, el original, que fue rechazado hace unas semanas por ellos mismos a principios de este mes. El siguiente paso, por lo tanto, dado la enmienda Brady presentada por el diputado conservador Sir Granant Brady, es que el primer ministro tiene que hablar con Bruselas y tratar de renegociar el respaldo. La mayoría de las personas, incluido yo mismo, parecen pensar que el obstáculo ganó. No se renegocie, porque la Unión Europea lo ha dicho públicamente y lo ha repetido esta noche, que no se volverá a abrir. Por lo tanto, lo mejor es que trata de negociar algún tipo de intercambio de cartas con la Unión Europea, una declaración interpretativa. Eso tranquiliza a la gente sobre el respaldo sin cambiar su significado. El problema es que esta enmienda fue aprobada. No está claro que pueda obtener una mayoría para cualquier acuerdo que tenga el respaldo como es ahora. Hay un caso que podría decir que Europa está diciendo no vamos a renegociar. Este es el trato. ¿Lo tenemos o lo dejamos? Pero eso es lo que Europa diría. ¿No es así? Creo que el cálculo del primer ministro, inicialmente al menos, fue si puedo acercarme a aprobar mi trato y luego puedo regresar a Europa y decir, dame, dame algunos ajustes. Podemos lograrlo. Sin embargo, esto es diferente. Europa ha dicho claramente que no se eliminará el respaldo. Esta enmienda dice que necesitamos una alternativa al respaldo. Por lo tanto, no veo cómo el primer ministro obtiene las condiciones que exige la enmienda. La única esperanza para ella es que en esta ocasión ella vuelva e intente nuevamente. Lograr convencer lo suficiente de sus parlamentarios legisladores de que hizo lo mejor que pudo. No pudo lograrlo y ahora la elección es o no Brexit. No hay acuerdo o este trato. Sin embargo, los mercados siguen preocupados por el resultado del Brexit y la Unión Europea también prevé que afirma, debo decir, que se enfocarán en quién parpadeará primero. Antes de la reunión parlamentaria, la Libra aumentó un 0,3%, pero tras la decisión de los legisladores de exigir que la primera ministra, Teresa May, regrese a Bruselas para renegociar los términos del Brexit, la Libra cayó 0,7%. Analistas afirman que las economías deben hacer más preparativos para la volatilidad de la moneda si el Reino Unido sigue adelante con un Brexit sin acuerdo para el próximo 29 de marzo. Otros especialistas apuestan a que los mercados se enfocarán en quién parpadeará primero. Así lo dicen. Creo que hay una expectativa generalizada de que la Unión Europea no se incline por el tema del acuerdo de retiro. Y ciertamente tienen una historia de hacerlo. Pero creo que también tienen una historia de cuando se produce el impulso, de ser pragmáticos. Grecia es un buen ejemplo. Insistieron en que Grecia no obtendría un rescate. Sabemos lo que sucedió después. Ahora creo que más que nada está ayudando a apuntar la Libra después de las caídas que vimos después del rechazo de la enmienda del Copper Bolts. Y creo que eso es en lo que ahora se centran los mercados. ¿Quién va a parpadear primero? Cuando nos dirigimos a mediados de febrero y a otro voto significativo. Y así entonces llegamos al final de esta edición de Impacto Económico como siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales en Twitter arroba telesurtv, arroba telesurimpactoy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!